Y sueles decirnos loco, pero... Ya no puedo aguantar las ganas De gritarle al mundo entero que de ti me enamoré Y es que tú eres especial Me enamoraste, me enamoraste, yeah Loco por tu amor, me amaste sin tener motivo Me distingue de nuevo razón y ahora mi vida tiene sentido Loco por tu amor, mi vida tiene más colores Tu amor es tan impresionante que lo veo hasta las flores Con tu amor volaste mi pasado